Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy comenzamos a preparar el Día del Padre y os traigo una tarjeta súper divertida de hacer y el resultado es fabuloso. ¡Vamos a ello! Tengo estas letras de madera pintadas de color y forman la palabra siempre. Lo primero que haremos es unirlas lo mejor posible con pegamento para ayudarnos a trabajar mejor porque las letras separadas cuando enfocan con la pistola de color salen volando. Voy a pegarlas y luego voy a pintarlas. El tema de la palabra siempre es porque voy a utilizar este sello de Keiser Craft que son relojes simbolizando un poquito que el tiempo será para siempre, en el que tendremos ese sentimiento por esa persona. que en principio va a ser masculina, aunque bueno, luego sabéis que podéis adaptarlo como queráis con vuestras cartulinas, vuestros papeles, vuestros sellos, vuestras palabras. Se puede utilizar tanto letras de madera como de cartón gris, troqueladas o una palabra que ya tengáis una maderita, algo así para que sea resistente con el embossing. Vale, entonces nada, en cuanto seque, con mi ayuda, con la pistola de calor, pues continuaremos. Tengo este acrílic medium, se supone que es el medium, comprado en Lidl. Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, así que os agradeceré que en comentarios me comentéis, valga la redundancia, todo lo que queráis, para que juntos mejoremos o que mejore yo solita. Vale, voy a utilizar papel vegetal y voy a echar un poquito de esto. Vale, un poquito. Es muy fluido, o sea que sale con ganas. Tengo aquí mi brochita del bazar con demasiada agua y voy a pintarla. Con cuidado de que no se me despeguen. Sabré que he terminado de pintar cuando no vea ningún colorcito, que quede totalmente negra la palabra. Ya tengo las letras de mi palabra pintadas, secas y despegadas. Así que, la pistola de calor no parece que se lleve bien con el pegamento. Voy a intentarlo otra vez. Esta vez voy a probar con... La silbona caliente tampoco funciona porque se derretirá. Pues volvemos a probar. Por lo menos me ha ayudado a manejarme un poquito. Mientras la palabra se seca, voy a empezar a trabajar en la tarjeta. Y necesitaré una cartulina A4 ¿Vale? 29.7 por 21 Y cortaré 22 centímetros y medio Y de alto 15,85 O 15,85 16 centímetros directamente 15,16 Este es el derecho de mi cartulina Y por aquí encima haremos los pliegues Entonces haremos un pliegue A un centímetro y medio Y un pliegue A diez y medio La parte que lleva el pliegue Más pequeño Es la parte delantera Entonces Aquí mismo dejaremos también una pestaña Con lo cual cortaremos Desde esta línea del diez y medio Hacia afuera Un centímetro Y esta parte La doblaremos Y este cuadradito de aquí Nos sobra y lo cortaremos en inglete Y ahora doblaremos esta pestaña Y esta pestaña Hacia adentro Y esto también ¿Vale? Y ahí tendremos nuestro sobrecito Pero antes Para hacerlo más fácil Vamos a estampar Tengo este engendro Que no sé muy bien cómo va La verdad Aquí estoy haciendo mis pruebas ¿Vale? Esto creo que me sobra Así que lo quito Si no Pues volveré a estampar Entonces Coloco mi cartón El Como hemos dicho Que está en la parte delantera Aquí vamos a poner el sello Entonces Se supone Que lo cojo A ver Esto es la parte vertical Tengo que doblar esto Si no, no puedo hacerlo ¿Vale? Así Y esto se supone Que ponemos un imán Aquí Y otro aquí ¿Vale? Este es nuestro sello Y antes de estampar Vamos a coger el polvo de talco Yo tenía una almohadilla de esas Pero no sé dónde está Como veis Soy una experta yo en sellos Así que Voy a hacerlo A la antigua Vale Y ahora Con la tinta de embos Vamos a estampar Vamos a estampar Nuestro sello Y como no lo quiero muy regular Con un trapito también Pues quitamos un poco Por algunos lados Así ¿Vale? Ahora Que no nos pase nada Apretamos Comprobamos Comprobamos A mí personalmente Me gusta No sé si podéis ver algo Sí Eso es lo que se supone Que tiene que llenarse De polvos de embossing Cojo mi folio Mi folio limpísimo Vale Vamos a darle la vuelta Que queda más mono Lo ponemos Aquí Y cogemos nuestros polvos de embossing Lo echamos por encima Guardamos el sobrante Ahora si todo va bien Nuestros polvos quedarán fundidos y preciosos Así han quedado Ahora doblaremos las pestañas Y pegaremos así Voy a cortar estos 2 milímetros O 3 2 milímetros que me sobran Aquí ¿Vale? ¿Vale? Ahora haremos embossing Sobre la palabra Y me temo yo Que cuando le aplique la pistola de calor Se vuelvan a separar las letras Pero luego las pegaremos otra vez Así que nada Vamos a utilizar La pistola de calor Estos polvos de embossing negros Y nuestro pegamento de emboss Y lo haremos Pues entre 2 y 3 veces O más Para que quede bien bien esmaltado Por entendernos ¡Gracias! 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 Así es como queda Con 3 capas de embossing Yo lo veo Muy muy chulo ¿Vale? Pues ahora Lo vamos a pegar Sobre nuestro sobre Colocaré el sobre Con la abertura A la derecha ¿Vale? Y así colocaré la palabra En medio Ahora haremos Con un DIN A4 blanco Este tiene un gramaje De 250 gramos Cortaremos A 15 centímetros y medio Y lo doblaremos por la mitad Vale Vale Entonces tiene un tamaño De 19 y medio Más o menos Y lo doblamos por la mitad Con la Con la Chomper Le redondeamos Las esquinas Con la medida De Media pulgada Y aproximadamente A la mitad Hago un agujero Con la Agujero con la Cropa Dye En La cara delantera Pues a una medida Más o menos De un centímetro O así Mejor con el agujero Grande Y ahora Tengo por aquí La sombra De los Anchos De William Memory Keepers Lo coloco Lo cierro Vale Así quedaría Ahora Decoraré Tanto el Sobre Un poco Más Como Una tarjeta Seguramente Conocéis Estos Cristales Estos Estalitos Pequeños De los Bazares Que ya os comenté En un Haul Que a mi me gusta Mucho Porque va Muy bien Entonces Cogeré Y además Tiene Un cierto Brillito Que hace Juego Con nuestra Palabra Vale Entonces Le voy a poner Toda una Tira Centrada Así Ya tiene Un toquecito Y ahora Ideas Por una Cinta Para poner Aquí Un toquecito 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 En mi opinión a esta tarjeta le falta algo más Así que voy a trocalar esta pieza en negro y la pondré aquí Creo que puede quedar muy chulo Gracias por ver el video Bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestra tarjeta para el día del padre En la que el sobrecito lleva la palabra siempre embosada varias veces Y contrasta con el embosado ligero de los relojes del sello en dorado En el interior lleva esta tarjeta a conjunto con estos cristalitos en negro Y los corazones del mismo color imitando una tarjeta con su eyelet, con su lacito Y con todo este espacio para escribir y dibujar Si os ha gustado el video recordad que podéis suscribiros al canal Compartidlo en vuestras redes sociales Dejad un like o un comentario Y me gustaría que me contarais si en el día del padre hacéis alguna celebración Esta es para mi marido Así que ahora falta que los niños le hagan sus dibujitos ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué hacéis? Espero que os haya gustado un montón Nos vemos en el próximo video Muchas, muchas gracias Y hasta pronto ¡Adiós!